¿Qué vas a bailar? Un rey voy a bailar. Al rey voy a bailar. Tributo al rey. Voy a ir a escucharlo al rey. No, voy a ir a verlo, escucharlo y bailar con el rey. Todo eso. Todo eso. Pero qué rey, no cualquier rey. ¿Te lo digo? Sí, mirá, ya nos spoilearon la presentación. ¿Por qué estamos haciendo toda una presentación hermosa y ustedes ponen atrás? Rey Pelusa, ¿qué es esto? O sea, estamos trabajando para quién. Mirá, ya lo han puesto. Nos han sacado a nosotros y lo han puesto en primera plana. Sí, lo han puesto al rey. Muy bien, ese sí, porque es él. El rey Pelusa. ¿Está con nosotros? Este sábado en San Juan, en la meseta. Y antes está con nosotros. ¿Lo saludamos? Sí. Hola, rey. Le saco el sombrero para hablar con el rey. ¿Cómo estamos? Hola, chicos, ¿cómo están? Aparentemente los escucho muy bien. Y no se olviden de que están prometiendo ir a la meseta el día sábado, así que los quiero ver ahí. Yo no me olvido. No, yo tampoco, yo voy de una, ¿eh? La gente lo está mirando, así que tienen que ir. Si vos ves, en el medio del salón, bailar un chico, el dindo o el muso y joven, soy yo. Y modesto. Ah, bueno, va a ser fácil, va a ser fácil. Claro, exacto. Bueno, es el rey Pelusa. La verdad que es un gusto y un honor, rey, porque hemos bailado. Nosotros, yo conozco temas, mirá, me los conozco de memoria muchísimo. Tengo uno preferido que después te lo voy a contar. Pero la verdad que es un orgullo estar hablando con vos, hacerte esta nota y sobre todo saber que vas a estar este sábado aquí en San Juan. Además, sos un grande de la música cuartetera que generaciones de argentinos han tenido el honor de verte, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras. Sí, para mí también es un gusto volver a escuchar, volver a escuchar incluso la tonada. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos yo, incluso yo aquí cuando estoy en Córdoba hablo en San Juan y no y estoy perdiendo la tona, así que ya era hora de que volviera. Bien. Bueno, contanos del show, rey, ¿qué va a ver la gente o qué se va a encontrar este sábado? Bueno, estamos festejando los 12 años del regreso al país y también a la vez estamos festejando los... El primer disco que se llama Pelusa, no, ¿cómo se llamaba? Pelusa aquí está. Pelusa aquí está. Hay una serie de discos que son más o menos, ¿viste? Son parecidas así los nombres, pero en esa época se sacaban dos discos por año. Y Pelusa aquí está, es el segundo que se sacó, el primero fue Hola Niña. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para después porque en realidad el que pegó con toda, mejor dicho, reventó, digamos, fue Aquí Está. Así que bueno, eso también vamos a ver todas las canciones, una por una, en el orden que fue grabado originalmente. Y bueno, la gente las va a reconocer porque son bastante conocidas todas. Buenísimo. A bailar con los clásicos de Pelusa en este show que me imagino que va a durar bastantes horas, ¿no? Vamos a estar allí bailando. Mira, no tengo idea, no tengo idea de cuánto va a ser, pero supongo que por lo menos tres selecciones serán. Aquí hicimos cuatro, así que imagínate, San Juan si piden cuatro también podemos hacer, así que no hay problema por eso. Y bueno, estamos para eso, nosotros nos dedicamos a eso, así que es un gusto para nosotros. Para mí, hacer estar en contacto con la gente durante tanto tiempo, que haya intervalos entre selecciones y selecciones, es hermoso, porque uno puede conversar con la gente, sacar fotos incluso. ¿Llevas la cuenta, Rey, de cuántas veces viniste a la provincia? No, 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 pero mira, hay una anécdota, una historia con San Juan. Sí. A los cuarteteros en algún momento, hace mucho tiempo atrás, nos gustaba mucho tocar en Córdoba. Para nosotros, tocar en Córdoba, era lo que más nos gustaba. Pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta, posiblemente yo a los primeros, de que fuera de Córdoba había un mundo, un tremendo mundo, muy pero muy hermoso, con mucha, muchísima gente que esperaba escucharnos, que esperaba vernos y todas esas cosas. Y entonces, mi primera salida fue hacia San Juan, y mi último baile también, que hice antes de viajar, de irme del país durante 12 años, también fue en San Juan. Así que hay una historia, ¿cómo te puedo decir?, una especie de destino marcado, ¿no? Amor eterno, digamos, para San Juan, amor eterno, no solamente el que vos podés llegar a tener con los sanjuaninos, sino el que los sanjuaninos tenemos con vos, particularmente, no por el reconocimiento que te tiene la gente. Te he mostrado una y mil veces, todas las veces que he ido para San Juan, ha sido para mí una maravilla, porque no dejo de pensar en todos los beneficios, no solamente amistosos, sino también de que siempre me tuvieron, me tuvieron confianza en mí, me esperaron, y en los peores momentos también estuvieron conmigo, así que imagínate. ¿Cuál es la clave de esto de mantenerse de generación en generación, de perdurar a través de los años? ¿Cuál es la clave? Bueno, es darle duro al trabajo, ir venciendo incomodidades, o qué sé yo, sí, ir venciendo problemitas, me refiero al tipo de, uno va creciendo, ¿no es cierto?, y va adquiriendo ñañas, ñañas en el sentido que me refiero a la salud y todas esas cosas, se empieza a alejar un poquito de lo que venía haciendo, a mí me gustó siempre componer canciones, bueno, y eso nunca dejé de hacer. Claro, claro. Bueno, creo que... En la actualidad están saliendo álbumes, ¿viste?, que están en toda la plataforma, ¿ya? Claro. Y cosas que no fueron, pero están. Claro. Mantenerse haciendo cosas en lo posible distintas o llamar un poco de vez en cuando la atención. Yo no estoy solo realmente, no estoy solo. Yo he dejado hace rato ya de pensar cómo se hace un baile, qué es lo que se le pone, qué condimentos y todas esas cosas. Yo tengo dos personas que trabajan conmigo, que viven pensando en lo que vamos a hacer. Son dos personas, una de ellas iba a mis bailes, así que imagínate, cuando era adolescente iba a mis bailes. Se llama Mario, este chico iba a mis bailes. Y cuando yo me voy de viaje, vuelvo a encontrarlo, vuelvo a encontrarlo a él, porque me comunico una vez con Ronnie Bargo, y entonces él lanza mi correo electrónico, y de esa forma Mario Pérez me encuentra y me dice que quiere hablar conmigo, entonces se hace un viaje adoptado, donde yo estaba viviendo, y empezamos a darle forma a un regreso. Con la única persona que lo hubiera podido hacer es con él, porque no solamente iba a mis bailes, sino que también conocía mi discografía, y ya era, en la actualidad, era un promotor, un manager, conocido ya en Argentina. Así que, ¿con quién más que con él no lo iba a hacer? Claro, claro. Bueno, eso es un poco la historia, ¿no? Además, Pelusa, el hecho de perdurar también hoy por hoy, en la actualidad, se le debe mucho también a las redes sociales, ¿no? A las distintas plataformas, a Internet, que ayuda a que la gente no se olvide, y que te vaya conociendo en las nuevas generaciones también. Sí, sí, absolutamente. De todas formas, los padres, o sea, las personas que iban a mis bailes, cuando yo empecé con Chévere, que después siguieron yendo con Pelusa Solista, hicieron un trabajo muy bueno, hicieron un muy buen trabajo, porque ellos siguieron escuchando esa música, siguieron consumiendo el aire, de alguna manera se la pasaron a sus hijos, y después sus hijos, lo que se harían sus nietos después también, así que están yendo a nuestros bailes, y nosotros, todos los que hacemos esto, que se llama el Rey Pelusa, estamos muy orgullosos de lo que sucede. Realmente van, hasta niños van a nuestros bailes, para que tengas buena idea. Nuestros bailes son hermosos, y me animo a decirlo, no hay ningún problema, nunca hay una pelea, nunca hay una discusión. Yo hablo con los jefes de seguridad, que están en esa parte, en esa noche, en ese evento, y ellos me dicen, no, todo tranquilo, todo bárbaro, todo muy bien, la mejor gente, y yo sé que es la mejor gente, realmente es la mejor gente. Por eso, en todos los lugares donde voy, digo, para el mejor público del país, y los muchachos, mis músicos, dicen, oh, pero siempre decís lo mismo, que eso es cierto, yo siempre digo lo mismo, en todos lados donde voy, porque en los lugares donde nosotros vamos, la gente que nos va a ver, es el mejor público del país. Muy bien. Rey, ¿y notás que hay algún tema, en particular tuyo, que es el que, el público te lo pide siempre, vayas donde vayas, que es como un himno del Rey Pelusa? Yo tengo el mío, pero es el mío. Bueno, son, son, ah, sí, después me lo contas. Bueno, son varios, son varios, como yo soy el que los elijo, y a veces los hago, muchas veces hago canciones también, entonces a mí me gustan todos, todos, ya te digo, porque a mí me gustan, y esperando que la gente también le guste, pero hay unos, tres o cuatro, cinco, no sé cuántos, en este momento me acordaría de tres o cuatro, que son los que no se pueden dejar de hacer, siempre tienen que estar en el repertorio, y nunca dejaron de estar, por lo menos en esta nueva etapa, nunca dejaron de estar, que son, o la niña, la copa rota, este, con pelusa aquí está, qué más, bueno, no me acuerdo, qué sé son, pueden ser motos, la verdad que son, son más de cuatro o cinco. Tantos años, ¿no?, de trayectoria, has cosechado muchísimos éxitos. Ahora, aprovecho y te pregunto, ¿cómo nació esa reversión de la copa rota, que terminó siendo tan, tan exitoso, ¿no?, en un tango, creo que es, ¿no?, la copa rota es un tango. No, ha sido grabada, en versión de tango, en Argentina, sí, fue grabada, pero una canción que viene de México, me parece, y la versión que yo escuché, estuvo el cargo de José Feliciano, ¿te acordás del cantante ciego, que tocaba la guitarra y tenía un perrito al lado? Bueno, sí, sí, la versión que yo escuché. después vinieron muchísimas van, vos ponés en YouTube, hay infinidad, hasta Calamaro cantaba su versión, en algún momento la cantamos junto con Ulises, en baile, y fue otra versión también, hay muchas versiones, muchas versiones, pero la que se conoció aquí en Argentina, indudablemente, es la del repertorio de Chévere, yo la grabé por primera vez con Chévere, y después la seguí usando, por supuesto, porque primero que la había grabado yo, y segundo que la gente la aceptaba, absolutamente siempre. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ray, te esperamos entonces este sábado, el sábado 23, allí en la meseta, para disfrutar de toda tu música, seguramente van a ir generaciones y generaciones de sanjuaninos allí, mi tema preferido, antes de que te vayas, es gotas de miel, a ver. ¡Ah! ¡Ve! Me olvidaba de decirte, nunca dejamos de hacer esa canción. ¡Claro! Es un... Tremendo, tremendo. Me hace acordar a un amor que tenía. ¡Ah! Sentí, sentí que la haces acordar a un amor que tuvo. ¡Claro! O sea que vos, lo que tenés que hacer el día sábado es, gota de miel dedicado a Vanessa. Y a su amor perdido. ¡Ah, bueno! Bueno, bueno. Y supongo que va a bailar con vos también. No, bueno, yo puedo reemplazarlo ese viejo amor y salir a bailar, pero bueno, no soy el viejo amor, te aclaro, no soy el viejo amor. Bien, Ray, bueno, muchísimas gracias por atendernos, por tener esta buena onda de charlar con nosotros este medio de San Juan y por intermedio nuestro, bueno, invita a todos los sanjuaninos a ir a verte este sábado. Sí, por supuesto, están todos invitados, como siempre, más vale. Lo más importante de un show, de una presentación, son ustedes. Imagínense lo que sería si no estuvieran ustedes. No pasaría nada. Tendríamos que envolvernos así como fuimos. Así que para todos y cada uno de ustedes, con todo el cariño en mi corazón, como siempre, todos los que hacemos, lo que hacemos esto que se llama Rey Pelusa, trabajando para ustedes, cantando y tocando para ustedes. Gracias. Bueno, un placer, un fuerte abrazo, querido Rey. Nos vemos entonces. Te esperamos. Igualmente, igualmente, gracias. Chao. Adiós. Chao, qué placer. Muy bien. Miguel Ángel Calderón es un hombre, digamos, de civil, por decirlo así, artísticamente, el Rey Pelusa. Miguel Ángel Calderón, nadie se da cuenta de quién, de quién se trata. No, los cordobeses sí, pero el resto... Bueno, pero nosotros estamos en San Juan. Claro, aunque vos quieras ser cordobesa, vos estás en San Juan. Exactamente. Yéééé.